Muy bien amigos, segundo bloque de Implicados en la Tarde. Exactamente. Hay maneras raras de hacer obras de arte, yo lo aseguro. Había un muchacho en San Telmo que se paraba en la esquina de Independencia y Defensa, si no me equivoco, y agarraba pintura y con los pincheros agarraía y hacía... Ah, ¿sí? Y hacía, pero unos muy, muy buenos. El tema es que esta señora no lo hace así. ¿Cómo lo hace? Esta señora agarra unas botellas llenas de pintura, ¿no? Sí. Entonces imaginemos que donde está la cámara hay una turbina de avión, ahora lo vamos a estar viendo. Ahí está, no está la turbina de avión. Entonces, una boludez, digamos, clara, lisa y llanamente que no puede salir 50 mil dólares. Claro, el piloto dice, yo soy piloto, estoy acá para hacerle la gamba a esta señora que seguramente está pasada de estupefacientes y quiere realizar alguna que otra pintura. Esto no tiene sentido. 50 mil dólares, la verdad. ¿Puede salir 50 mil dólares? ¿Un dólar? ¿Puede salir 50 mil dólares? No, claro que no. Claro que no. Muy bien la respuesta de la señora. Sí, yo me imaginaba otra cosa, chicos. Se llama Taranian Von Atlaj. Vaya uno a saber, Estados Unidos, la señorita de Florida, crea sus obras de arte de esta manera. A la gente que supuestamente sabe arte, dice, es una de las maneras más peligrosas de poder crear este tipo de cuadros. O sea, vaya uno a saber, obras de arte. ¿Qué es el arte? Se preguntaba Duchamp en su momento. ¡Ladrón! Sí. Ahí estamos viendo cómo cargan las botellas y va tirando y la turbina hace lo suyo. ¿Qué es eso? Bueno, chicos, tanto Bolonky tiene un avión ahí varado y me parece que es lo mismo que si le ponen un... Esto fue inventado en 1982 por el príncipe austríaco. Claro, por un príncipe que no tiene nada que hacer durante toda su vida. Claro, chico. Después, lamentablemente, han muerto y quien, ¿cómo se dice? Quien siguió con esta técnica es quien vemos en pantalla a partir de 2006. Pará, yo te digo algo, está lindo. Gente, clientes, espéreme. Sí. Clientes han llegado a pagar 50 mil dólares para observar su trabajo. ¿Para observar o para comprártela? ¿Cómo? ¿Quién estuvo ahí? ¿Eh? Ay, sí, alguien dijo. ¿A dónde volvimos? ¿A dónde volvemos? ¿Volvemos? ¿Hala? 50 lucas, verde. Me vuelte, digo, el último ese que tenía azul me gustó. Volvemos... ¿A dónde? ¿Qué tal? Volvemos a subastar el cuadro, quise decir. Claro. ¿Cuánto? 60 mil dólares esta hora. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Un dólar? ¿Por qué 60 mil? Pues subió en el rato este y parece que hay muchos interesados. ¿Blue? Correcto. No, como... ¿Ese era azul? ¿Blue o...? ¿Tenía blue y verde? No, a lo que quiere Moreno, 6.50 va a llegar y ahí se acomoda. ¿6.50 va a llegar el plan oficial? El blue dicen que lo van a acomodar en 6.50. Que lo van a bajar. Y dice eso. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo anda usted tanto tiempo? Así puede ir a la World Series. ¿Cómo anda usted? Tirando. ¿Quiere mandar un saludo? A Villa San Carlos. A toda Villa San Carlos por el ascenso. Para la gente de Berizzo que se esforzó tanto y faltando tres fechas, con estos tres puntos de ventaja, no se les va a escapar, seguro. Porque tienen un gran equipo y una gran historia y los felicitamos realmente. Bien, perfecto. Bueno, ojalá. ¿Sí? ¿Quiere decir cómo? Sí. No, cambié el último cuadro, el azul con verde, cómo quedó finalmente, me gustó. Es como... Perdón. ¿Podemos mostrar acá, señor director? Eso lo hacemos nosotros, chico. ¿Vamos a observar la obra de arte que tenemos nosotros acá? ¿Este salió? ¿Cuánto está cotizando? 21. ¿En bolsa? 25. 21. 24 y medio. Sí. 24 horas y media tardó el artista en generar esto. No, dólares. Ah, dólares. 24 dólares y medio. A mí me gustan estos cuadros. Cuidado que no se caiga la escenografía, que está... ¿Está ahí usted ahí todavía? Sí, está ahí, está claro. A mí me gustan estos cuadros. Esta combinación de colores a mí me encanta. Felicitamos igual a quien ha realizado, a la señorita Paula de Marcos. No tiene... Sí, no tiene firma. ¿Quién lo firmó? La señorita Paula, ¿no? Paula de Marcos. Que es la editora de este programa, es la que ha realizado esto. 24.526 ya. 26.000 dólares es lo que está atasado. Wow, Paula. ¿De qué se ríe usted? Vas a presentarla ella con nosotros. Fuerte aplauso para la señorita Lupe. Adelante, por favor. ¿Cómo anda, Lupe? Muy bien. Hola, Lupita. Bueno, muchas cosas tenemos que nos va a estar trayendo en el día de hoy, Lupe. Sobre todo la más interesante, que es la que todos queremos escuchar, que es la que todos queremos ver, es la de la mina con las bubis al aire. Vamos a agradecer a las bolivianas. Mirá, mirá qué lindos los aritos. Mirá, no querés tenernos iguales, el símbolo de la paz también es de las bolivianas para todos, ¿eh? No, ese es de ella. Muchas gracias, te lo explicas. El símbolo de la paz y de las bolivianas también, ¿no? No, ese es mío. ¿Cómo estás, Lupe? Soy una persona muy pacífica. Bien, me gusta eso. ¿Qué tal el fin de? Muy bien, el fin de semana. ¿Comieron rico lo de nuestro camarógrafo mariano? Comimos espectaculares, muy rico. Bueno, charlamos con mucha gente, bailamos, hubo de todo. Bueno, muy bien. Breve, contanos sobre qué vamos a hablar hoy. Un picadito. Un picadito. Un taca, 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 taca. Bueno, primero tenemos la nueva tira de Canal 13. Tenemos un par de chismes de qué se trata, quiénes actúan, de qué va a ser esta nueva propuesta, que la verdad que a mí me tiene bastante... Intrigada. Intrigada. Bien, perfecto. Después tenemos música, tenemos cine, tenemos teatro y tenemos la novia de Mago, Annalisa, la muchacha italiana. ¿Estás a mi novia otra vez? Vamos a... Ella dice que fue todo para usted. La verdad que la estoy, desde que estoy en la tele le saco punta. Chicos, vamos a ir un tape de qué... Ah, en el teatro. La primera parte de la noche de las pistolas frías con Emilio Lisi, Mariano Flax, estuvo ahí con todas las estrellas. Igual. Hoy se estrena en el Teatro Astros, acá en la calle Corrientes, la noche de las pistolas frías. Vamos a entrar a la presentación de prensa y hablar con todos los protagonistas. ¿Cómo le va? Feliz, contento, sin nervios, porque sé que la comedia, la noche de las pistolas frías es un tanque, que la gente se va a divertir, la va a pasar bomba. Entonces, ponerse nervioso es una tontería. Hay que disfrutar. ¿No hay un poquito del nervio antes del... o se va eso con los años? Cuando estás convencido de lo que haces, te pones un poquito nerviosa como todo este... Pero no como te me ponía antes. Y cuando estás convencido de que la comedia es buena, te relajas. ¿Cómo es la comedia? Contanos. Es muy mala. Está probada en todo el interior, en Buenos Aires. Hace muchos años la estrené con Tristán. ¿Qué es el sello de Hugo Sofobich, además? Vos trabajaste con él en vida. Esta es la mejor comedia de Hugo. Sí. Hay una que no se estrenó, que se llama El Gurú, que es muy buena. Él tiene como 30, 40 comedias. Creo que las dos mejores son esta, la noche de las pistolas frías, y la que no se estrenó nunca, que se llama El Gurú. En mi época la mayoría venía del balneario, venía de... que eran graciosos en el barrio. Las chicas de ahora estudian. Antes armaron un elenco de... había un programa que se llamaba Historia de Jóvenes, con el cual yo estaba abonado. Estábamos abonados todos los que salíamos del conservatorio. ¿Fue antes o después de hacer humo de marihuana? Después, al mismo tiempo. Y el director no marcaba que hacían... Ataques de epilepsia te daban. Y te quedabas de repente con los ojos. Y las cámaras, los ojos, el increíble hall. Haceme camarógrafo, haceme el... Haceme el Hitchcock acá. Quilomo con esto de Franchella, que apología de... ¿Qué opinás de eso? De la pedofilia. Con el sketch de la nena. Me parece una cosa tan desacertada. Porque el que lo conoce a Guillermo, sabe que es un tipo que... Nada más lejano que la pedofilia. Nada más lejano que un pensamiento... Que tenga algo que ver con eso. Es un tipo muy respetuoso. Muy familiero. Un tipo de muchos códigos. Y yo que lo conozco bien, debe estar con un ataque de depresión. De aquello. Y no se lo merece. Ese sketch es un clásico. Son cosas generacionales también. Yo lo hacía en Rope Portoni. Claro. También de Hugo Zafović. Olmedo lo hacía en... Manosanta. Manosanta, con la Bebota. Sí. Pero de esos ahí... Y además, ese sketch lo hizo... Lo grabó hace cinco años. Vuelvo con Susana a hacer el sketch. Vuelvo con Susana. No, me la conté. Pero es que a mí me... Son un buen dibujo. Yo siempre digo... Yo le vengo hinchando hace muchos años de volver a hacer el sketch. Y a ellas por la calle. La gente se lo pide por la calle. Muy divertido. Sí. Y ahora se decidió... Se lo pidió todo el mundo. Se agarró un embal y dijo... Vamos a hacer el sketch. Tele, teatro... Con esto se van de gira. ¿Cómo es el plan? No, vamos a hacer dos, tres meses acá. Y después tenemos pedido de Ecuador, Puerto Rico, Miami. Bueno, Emilio, todo es el éxito. Gracias por charlar con nosotros. Lo que comentaba de la película de Sumo de Marihuana. Es una película que se grabó en los 70, creo. Donde, claro, en ese momento, bueno, sí se fumaba seguramente. Claro. Pero le agarraban ataques de epilepsia. No me acuerdo dónde lo vieron. Y era él, era uno de los protagonistas. Es muy buena la nota, Mariano. Muy buena la nota, Mariano. Una buena dupla, ¿no? Emilio y Mariano. Sí. Interesante. Hay que destacar, ¿no? Lo que dijo de Franchella. Sí, sí. Tal cual, tal cual. Yo conozco gente que laburó con Franchella y que la verdad que rescatan, lo rescatan muchísimo como persona. La verdad que debe estar muy mal. Y algo que comentaban es, tanta repetición de programas de Franchella en Telefe no es positiva porque le limita las posibilidades de trabajo. ¿Entendés? O sea, Telefe. Normalmente se cobra por eso. Él cobra, sí. Cobra por lograr. Pero creo que más le debe convenir estar. Hacer algo nuevo. Aparte innovar un poco, cambiar de personaje, ¿no? Claro. También. También cambió. No es lo mismo el actor que era que el actor que es ahora. Y después la primicia es que vuelve con Susana. Ah, sí. Vuelve a los esqueles de Susana Espagafuchis. Exacto. Finalmente, sí. Porque Sebastián Estebanes, viste que había pedido demasiada plata y dijeron, no, 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 está bien, gracias. Bueno, lo llamamos Emilio. Claro. Bueno, ¿vamos a ver la efeméride? Sí, el no, 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 no. Un mejor efeméride de Maso. Del día de hoy, exactamente. Vamos a dar pausa con la efeméride y ya, Lupe, quédate ahí porque ahí tenés un montón de cositas. Ya te cae. Un día como hoy, 9 de mayo, pero de 1994, Nelson Mandela es elegido como el primer presidente negro de Sudáfrica. En su país, todo el mundo lo conoce a Mandela como Madiba, título honorífico entregado por los ancianos de su clan. Abogado y político fue el primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente mediante el sufragio universal. Para llegar a ese lugar de presidente, antes recorrió un largo camino de lucha. Sí, 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 ¿no me creen? Uh, escuchen. Después de la creación del Partido Nacional Sudafricano en 1948, con su política de segregación racial conocida como apartheid, Mandela cobra importancia dentro del Congreso Nacional Africano, especialmente en la campaña de desobediencia civil en el año 1952. Y en el Congreso del Pueblo, en el año 1955, en el que la adopción de la Carta de la Libertad provee el programa principal en la causa contra el apartheid. En el año 1962, pobre hombre fue arrestado y condenado por sabotaje, además de otros cargos, y lo mandaron en cadena perpetua. Estuvo 27 años en la cárcel, la mayoría de los cuales estuvo confinado en la prisión de Robben Aisland. Tras su liberación el 11 de febrero de 1990, Mandela lideró a su partido en las negociaciones para conseguir una democracia multiracial en Sudáfrica. Cosa que se consiguió en 1994. Mandela ganó las elecciones y fue presidente desde 1994 hasta 1999, dando frecuentemente prioridad a la reconciliación de todos los habitantes del país. Recibió más de 250 premios y reconocimientos internacionales durante cuatro décadas, incluido en 1993 el Premio Nobel de la Paz. ¡Oh, qué maravilla, Mandela!